Hoy es un día genial, un día súper especial Hoy es el día del niño y lo vamos a despertar Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial, un día súper especial Hoy es el día del niño y lo vamos a despertar Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial ¡Suscríbete al canal! Llega la alegría y la felicidad Estamos celebrando un día muy especial Hoy todos los niños se sienten súper bacán Es día de fiesta, de celebración Ya todo nos late, late fuerte el corazón Porque celebramos un día lleno de emoción Porque la pandilla de juguete ya está aquí Y todos nuestros amigos queremos sentir Feliz día del niño para ti Un, dos, tres Feliz día del niño Un, dos, tres Todos seamos amigos Un, dos, tres La pandilla de juguete otra vez